La primavera Cuando se desprometen las promesas, infame soledad es un partido mejor que la peor de la sorpresa Si me pides perdón, socorro pido, si te sobra un orgasmo, me ingresas en el banco de semen del olvido Cuando tengas frío Usa mi llave cuando tengas frío, cuando te deje el cierzo en la estacada Hazle un corte de mangas al hastío, ven a verme si estás desencontrado No tengo para darte más que huesos por un tubo y un salvo estilo apelés Y páginas anémicas de besos y un cubo de basura con papeles Ni me siento culpable de tu lejos, ni dejo de producir los entrecejos que usurpan de tus ojos la alegría Si quieres enemigos ya los tienes, pero si socios buscas, ¿cuándo vienes a repartir conmigo la posibilidad? Lo peor del amor cuando termina son las habitaciones ventiladas El solo de pijamas con sordina, la adrenalina en camas separadas Lo malo del después son los despojos que embalsaman los pájaros del sueño Los teléfonos que hablan con los ojos, el sístole, un diástole ni dueño Lo más ingrato es encalar la casa, remendar las virtudes veniales, condenar a galerar los archivos Lo atroz de la pasión es cuando pasa, cuando al punto final de los finales no le siguen dos puntos suspensivos Se trata de vivir por accidente, se trata de exiliarse en las patuecas, se trata de nacerse de repente, se trata de vendarse las muñecas, se trata de llorar en los desfiles Se trata de agitar el esqueleto, se trata de mearse en los fusiles, se trata de fiscarse en lo concreto, se trata de indultar al asesino, se trata de insultar a los parientes, se trata de llamarle pan al vino Se trata de engañar a los creyentes, se trata de colarse en el casino, se trata de dormir bajo los puentes Si nos hundimos antes de nadar, no soñarán los peces con arruelos, si nos rendimos para no llorar, reclarará el amor y el balcelos La primavera miente y el verano cruza como un tachón por los cuadernos, la noche será tarde tan temprano que enfermarán de otoño los inviernos Cuando se desprometen las promesas, la infame soledad es un partido mejor que la peor de las sorpresas Si me pides perdón, socorro pido, si te sobra un orgasmo, me ingresas en el banco de semen del olvido Usa mi llave cuando tengas frío, cuando te deje el cierzo en la estacada, hazle un corte de mangas al hastío, ven a verme si estás desencontrada No tengo para darte más que huesos por un tubo de un salvo estilo apeles, de páginas anémicas de besos y un cubo de basura con papeles Ni me siento culpable de tu lejos, ni dejo de producir los entrecejos que usurpan tus ojos la alegría Si quieres enemigos ya los tienes, pero si socios buscas, ¿cuándo vienes a repartir conmigo la cuesta? Lo peor del amor cuando termina son las habitaciones ventiladas, el solo de pijamas con sordina, la adrenalina en camas separadas Lo malo del después son los despojos que embalsaman los pájaros del sueño, los teléfonos que hablan con los ojos, el sístole sin diástole ni dueño Lo más ingrato es encalar la casa, remendar las virtudes veniales, condenar a galerar los archivos Lo atroz de la pasión es cuando pasa, cuando al punto final de los finales no le siguen dos puntos suspensivos La primavera miente y el verano cruza como un tachón por los cuadernos La noche será tarde tan temprano que enfermarán de otoño los inviernos Cuando se desprometen las promesas, la infame soledad hace su partido mejor y la peor de las sorpresas Si me pides perdón, soy corrompido Si te sobra un orgasmo, me ingresas en el banco de selos Si te sobra un orgasmo, me ingresas en el banco de selos